Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se quedó vacía Mi alcohol se quedó tan fría que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste, mi casa se volvió una celda Quillo, tu prisionero herido, que ya no quise más salir Carillo, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado con mi soledad Carillo, si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarte, necesito oír tu voz Amor, amor, amor Cuando me dejaste y te fuiste, hablar de amor Me era prohibido a mí, mi corazón está herido A punto de querer morir Ay, 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 ay Ay, 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 carillo Si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso, atado con mi soledad Ay, 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 carillo Si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Amor, 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 amor ¡Cumbia! 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 Y yo, si no eres tú no quiero a nadie Estoy encadenado y preso Ay, 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 cariño Si no eres tú no existe nadie De pronto ven a liberarme Necesito oír tu voz Amor, 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 amor Sí, 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 sí